Hola, hola, bienvenidos ya a esta emisión de tus confidencias con tu amiga Roxana Soler, la ardilla, ¿Cómo les va? Esta noche vamos a hablar de un tema grandioso que a todos nos interesa, a nosotras las mujeres, y a ustedes los hombres, así que paren oreja y tomen nota porque nuestros expertos, psicólogos, neuropsiquiatras, también, pues de todo tenemos aquí en esta sección de tus confidencias. En este casillero, en este inbox, es importante que dejes tu pregunta, platícamelo todo, si has tenido una relación tóxica en tu vida, ¿Qué tanto te ha afectado tener esa relación tóxica? Es muy importante para nosotros porque el tema del día de hoy te vamos a ayudar a, pues bueno, a resolver esos problemitas. Consejos para terminar de una vez por todas esa relación tóxica que te está apagando, que te tiene intacto, que te tiene detenida, detenido. Vamos a dar la cordial bienvenida donde quiera que te encuentres, en cualquier país, en cualquier delegación, en cualquier estado de la República Mexicana, o de la Unión Americana, en cualquier continente, a través de nuestras redes sociales, de la que buena, que siempre estamos al pendiente de ti, llevándote excelente entretenimiento, excelente música para ti, nuestra música regional mexicana que no tiene fronteras, y los temas de pareja tampoco tienen fronteras, déjame te cuento, pero ¿qué te parece si compartes este en vivo e iniciamos, arrancamos? No antes, no sin antes presentarles también a toda la gente que está detrás de esta emisión, está Ari en la coordinación, está Edith y está Alan en esta transmisión, así que les damos también la cordial bienvenida. Y tu amiga Roxano Soler te invita para que dejes en este inbox, en este casillero, ¿qué tipo de relación has tenido? ¿Tóxica o no tóxica? Platícamelo todo, quiero hacer una encuesta esta noche, este momento, pues en saber qué tipo de relación tú has tenido, ¿ok? Pero bueno, los consejos para terminar de una vez por todas de esa relación tóxica, paro oreja y toma nota, si es muy importante que intentes alejarte de esa persona, definitivamente que insiste mantener esa relación tóxica, pero esto depende de ti. Acuérdate que lo hemos hablado muchísimo con los psicólogos y psicólogas que hemos tenido de invitados en esta emisión, que todo esto es tu decisión, tú eliges, tú haces a un lado a esa persona. No pierdas oportunidades que tengas por alejarte un tiempo de esa persona. Esto te puede ayudar a perder las rutinas y el hábito de ver a esta persona y puede dar espacio a percibir las cosas diferente. Siempre hay que brindarse esa oportunidad de conocer. Es como cuando nunca sales de tu tierra, tienes que darte la oportunidad de conocer para saber qué otros territorios existen en la vida. Y si esta relación te está llevando problemas, se está llevando malestares, definitivamente es una relación tóxica. Pero te recuerdo dejar aquí en este inbox tu pregunta y además decirnos si has tenido una relación tóxica y por qué lo has permitido. Quiero saber esa razón que para nosotros sí es muy importante. Pero bueno, hay que aprovechar otros los consejos, dicen los psicólogos, hay que aprovechar el tiempo siempre para conocerte más a ti mismo, a ti misma, hay cosas para ti, descubre esas cosas, es tu decisión de conocerlas, esas cosas que solías hacer antes de iniciar esa relación tóxica y que de repente esa persona, esa pareja ya no te deja hacerlas, que igual vestirte de una manera, igual visitar a tus amigas, irte a un café, irte a un tiempo libre con tus compañeros de trabajo, con tus familiares, en fin, hay que checar todo eso y definitivamente pensarlo y meditarlo. Haz perder el poder, ese poder que a veces nosotros le damos a esa persona, el poder que la persona que insiste en estar en la relación tóxica tiene sobre uno, tiene sobre ti, entonces hay que hacerle perder ese poder que no lo tiene al cien definitivamente, ¿no? Estos son unos consejos que nos han recomendado este psicólogo, es de Michoacán, le enviamos un saludo muy cariñoso que está en este en vivo, él es Marco Antonio, que bueno, pues está siempre, no pudo estar con nosotros en esta emisión, pero nos dio el tema para todos ustedes de estas relaciones tóxicas que últimamente, bueno, han existido siempre, pero como que últimamente están muy de moda, no sé si por la mujer o por el hombre, pero bueno, en fin, existen, pero házmelo saber aquí en este inbox, en esta casilla, ¿qué tipo de relación tóxica tienes? ¿Estás viviendo una relación tóxica? Házmelo saber en este casillero, platícamelo todo y estaremos respondiendo tus preguntas y lo que gustes aquí en este en vivo de tus confidencias. Otro de los puntos, otro de los consejos, fíjense que es muy importante, hazte preguntas convenientes, por ejemplo, por ejemplo, ¿realmente merezco estar en esta relación tóxica? Esa es una pregunta, ¿realmente merezco estar en esta relación tóxica? Ojo, es muy importante que la respondas, ¿quiero vivir de verdad así? ¿Esta va a ser mi vida? ¿Realmente quiero una relación así? Porque si la quiero para, pues, para terminar mi vida, la única vida que tienes de disfrutar, hazte esa pregunta, ¿me puedo imaginar todos los días vivir esta relación tóxica de esta manera? Buena pregunta, ¿te la has hecho? Otra de las preguntas que también debes de hacerte es, ¿mi vida sería mejor sin esta relación? ¿Mi vida sería mejor sin esta relación? Respóndete, pero respóndete con sinceridad, respóndete con transparencia, con honestidad. Otra de las preguntas, ¿por qué siento atracción sobre este tipo de personas? ¿Por qué me llama la atención todas las personas tóxicas? ¿Por qué ese tipo de relaciones tóxicas siempre me llama la atención y siempre estoy en ese tipo de patrón? Esa es otra de las preguntas que nos recomienda nuestro psicólogo que te hagas. ¿Cómo puedo retomar las riendas de mi vida? ¿Cómo puedo retomar las riendas de mi vida? ¿Cómo puedo salir adelante? ¿Cómo puedo convencerme de que yo decido cómo dirigir mi vida sentimental? En primer lugar, nos comenta este nuestro psicólogo que nos dio el tema, te tienes que preguntar qué es lo que quieres en la vida, realmente quieres tener pareja, realmente quieres estar enamorado, enamorada, realmente quieres formar una familia. Nuestro psicólogo nos dice que no te sientas presionado, que no te sientas presionado por la sociedad, por la familia, por la edad, que estés convencido definitivamente y decidido, decidido o decidida a emprender una relación, a emprender una familia. Cuando la pareja, cuando la persona está decidida a emprender una relación, definitivamente está decidida a vivir en paz, a vivir en armonía, compartir esa armonía, pero primero tú la tienes que encontrar, primero tú la tienes que tener para poder compartirla con la pareja. Recuerda que no somos salvavidas, no vamos a ayudar a la pareja si va terminando la relación, no vamos a ayudarla a que sane. Definitivamente las personas que están mal emocionalmente tienen que sanar primero. ¿A qué me refiero mal emocionalmente? A que vienen de una relación tóxica, a que vienen de un divorcio, a que vienen de una separación, a que a lo mejor es viudo, es viuda. Hay que dejar sanar siempre a esa persona que nos está llamando la atención, que estamos teniendo química, que estamos teniendo atracción, porque recuerden que la vida sí es muy importante enfocarnos y decir por una casualidad, porque una razón se cruzó en mi camino. A lo mejor una experiencia, a lo mejor un buen aprendizaje o un mal aprendizaje, pero todo tiene una razón, todo tiene un porqué. Entonces, pues bueno, es importante que si en estos momentos estás viendo una relación tóxica, digas, bueno, ¿por qué estoy viviendo esta relación tóxica? A lo mejor para que te des cuenta de que es lo que no quieres en la vida, para que te des cuenta de que tienes que tomar ciertas decisiones en la vida y que te has detenido y que lo has pospuesto y que no te has atrevido, que el miedo te está ahí deteniendo, ¿ok? Es muy importante para toda la gente que está mirando tus confidencias, este en vivo, que nos dejes aquí, este en este inbox, en esta casilla, pues tu pregunta y que nos digas si tú has tenido una relación tóxica, si tienes en estos momentos una relación tóxica y por qué lo estás permitiendo y además compartir aquí tus confidencias. Vamos a leer algunas de las preguntas que nos están llegando a través de nuestro WhatsApp. Quiero agradecer a la producción que nos está respondiendo. Mi mujer se enoja, Roxana, por el tipo de trabajo que tengo y por ello es muy, muy celosa y siempre tenemos problemas. Bueno, entonces aquí la tóxica es ella, porque al inicio cuando se conocieron, obviamente conoció qué tipo de trabajo tenías. Estaba convencida que ese iba a ser la manera en que se iban, iban a sostener a la familia, que iba a ser la entrada económica para sostener esa unión. Estamos de acuerdo. Simplemente, aquí no decimos nombres, pero sí es importante que que lo platiques, que lo platiques con ella, que le digas a ver cuál es tu razón que no me entiendes, cuál es tu razón de que es mi trabajo que adoro. Hay dos cosas muy importantes y no lo dice Roxana sobre la ardilla, lo dicen también los expertos. Uno, ¿a qué te vas a dedicar en la vida? Para ser felices, ¿eh? ¿A qué te vas a dedicar en la vida? Lo hemos mencionado mucho. Dos, ¿con quién eliges o a quién eliges para estar en esta vida? Es muy importante a qué te vas a dedicar y a quién vas a elegir para compartir tu vida, para ser felices y para estar en paz en este mundo. Entonces, bueno, si nuestro amigo Alan, pues, tiene un trabajo que no le permite estar al 100% contigo, pero él lleva el sustento a casa, pues, ahí está, definitivamente. Y si así lo conociste en esa chamba, pues, tienes que entender que así va a ser, ¿no? Entonces, ojo, porque hay relaciones que así terminan, ¿eh? Entonces, ojo con eso. Hola, Roxana, ¿qué tal? Yo no tengo una relación, pero nos estamos conociendo. Pero yo ya quiero tener algo más, pero siempre me pone pretexto de que su mamá no la va a dejar tener algo conmigo y así yo quiero tener algo con ella. Quiero, quiero estar con ella. ¿Sabes qué puedo hacer? Mira, esto lo hemos platicado con algunos psicólogos, Adrián, y definitivamente no es que te esté dando pretextos. A lo mejor no es su tiempo para ella, para entablar una relación ya de unión, de pareja, o una familia, o casarse, no sé qué le estés proponiendo tú, si le estás proponiendo matrimonio o vivir en unión libre. A lo mejor ella no esté preparada todavía para, pues, emprender ya una relación de pareja. Tienes que hablarlo con ella, decirle, preguntarle. No te lo dice Roxana Soler, ¿eh? Es lo que los psicólogos han platicado en nuestras diferentes emisiones de tus confidencias. Platicarle y preguntarle qué es lo que tú quieres, qué es lo que tú quieres emprender conmigo, qué es lo que quieres el día de mañana conmigo, qué quieres lograr en esta relación. Definitivamente, hacerse preguntas a corto y a largo plazo es muy importante en la relación de pareja. Álvanos con otra pregunta. Te recuerdo este inbox. Platícame si tienes una relación tóxica, si has tenido una relación tóxica, si en estos momentos estás teniendo una relación tóxica, y bueno, ¿y qué tipo de relación? Nos platican su mamá. La mamá de mi ex era muy metiche y mi novio le cree muchísimo. Él era el tóxico. ¿Qué hago? Ah, chirrión, me pega. Me pega mi novio. No, pues es demasiado tóxico. Primero no debes dejar que te pegue. Y si tú no puedes sobrellevar esa relación de que su mami, pues, está demasiado dentro de la relación de ambos, pues, definitivamente decir, ¿sabes qué? Yo no puedo compaginar con tu mami, yo no puedo permitir que tu mami tenga mucho que ver en nuestra relación, y definitivamente, pues, es tu mami, no puedo hacer nada, pero si tú no pones un aquí un límite, pues, vamos a mejor separarnos y cada quien tome su camino y que esto sea un aprendizaje, ¿no? Porque al final es su mami, recuerda, es su mami y las mamás son las mamás. Yo estaba muy enamorada, él lo quería muchísimo. Roxana, yo quiero estar muy tranquila, siempre se enojaba, él me bloquea sus redes, él me bloquea de sus redes sociales. Pues, definitivamente te bloquea porque no quiere nada contigo y así está mejor, porque te está siendo sincero, te está siendo definitivamente pues, transparente, ¿no? Que no quiere nada contigo, o sea, eso de bloquearte y es tu novio, la neta del planeta, yo no lo entiendo, pero bueno, es válido. Vamos a responder otra pregunta. Roxana, yo sí tengo una relación tóxica y no sé cómo deshacerme de él. La verdad que me lastima mucho emocionalmente, no me refiero a lo físico, él todavía no llega a eso y no voy a dejar que llegue, pero emocionalmente mucho. Pues, bueno, ya tienes la respuesta, te estás respondiendo tú misma. Entonces, a terminar esa relación y decirle, con permiso, sé feliz, tu vida ya no me interesa y no creo que logremos algo positivo para ambos y mejor aquí la dejamos. Cada quien, pues, que camine por su rumbo, por su lado y que, bueno, que sea lo mejor, ¿no? Eso definitivamente. A todas las personas que están en este en vivo y quieren hacer alguna pregunta, que me platiquen qué tipo de relación tóxica tienen, es muy importante que compartan. Aquí en tus confidencias siempre es muy importante para nosotros saber tu opinión. Roxana, él me checaba definitivamente muchísimo. Yo lo dejé hace tiempo porque él tenía mucha mamitis. Bueno, qué bueno que lo reconoces. Hay hombres, hay mujeres que tienen mamitis y si tú no puedes con ese paquete, decirle con permiso, gracias, es muy sano. Un saludo muy cariñoso para toda la gente que en estos momentos está en este en vivo compartiendo y que está siempre al pendiente de tus confidencias. Quiero invitarlos porque la próxima emisión vamos a hablar de un tema muy importante. Vamos a hablar de esas parejas que ahuyentan a las parejas, ¿no? De esas mujeres, de esos hombres, que en lugar de irse cobijando, de irse ganando, esa relación, ahuyentan, pero muy al pendiente siempre de tus confidencias semana a semana. Una pregunta más antes de despedirnos. Hola Roxana, mi chica le tiene a temor a su hijo que sepa que andamos, pero ella sí quiere que sigamos bien. ¿Qué hago? ¿Aguantar? Voy a terminarla. Híjole, Víctor, pues yo no sé en qué términos estén. Definitivamente, no sé a dónde quieres llegar con ella, si a una unión familiar, ¿sabes qué es un compromiso? Definitivamente porque ella ya tiene hijos, ¿no? Tú quieres ese paquete, si estás seguro que quieres ese paquete, adelante, dile, a ver, decídete, yo sí me quiero ser responsable de ti, me quiero ser responsable de tus hijos, pero te tienes que decidir. Me invitas a convivir con ellos para que, bueno, pues tengan esa confianza y podamos seguir adelante o qué es lo que tú quieres conmigo, qué es lo que tú quieres lograr conmigo, porque yo quiero algo serio contigo, por eso quiero conocer a tus hijos, por eso quiero conocer a tu familia y quiero ser parte de. Por eso lo tienen que hablar, definitivamente y con toda la transparencia y con toda la honestidad. Quiero agradecer a todas las personas que nos están escribiendo, a todas las personas que están en su, pues están en este en vivo y bueno, quiero agradecer a todos los clubes de fans de la que buena, que siempre están al pendiente, que están compartiendo tus confidencias con tu amiga Roxana Zoler Larvilla. Gracias a Celeste, gracias a Sharon, gracias a Ide, gracias, un saludo muy cariñoso para nuestro buen amigo, a nuestra buena amiga Laura, un saludo muy cariñoso para toda la gente que está en San Antonio, Texas, a la familia Flores Benítez, siempre al pendiente de esta emisión de tus confidencias en el downtown de Los Ángeles, California, en el centro, mero centro, ahí se encuentra la familia López, en especial a Cintia, un saludo muy cariñoso a Tiffany, a Brandon, y al papá Sergio, con todo el gusto, en Arizona está el señor Juan, siempre al pendiente de nuestra emisión de tus confidencias, a cada una de las personas en diferentes alcaldías aquí en CDMX, un saludo muy cariñoso en Azcapotzalco, se encuentra nuestro buen amigo Rubén, muchas gracias a doña Antonia, gracias a Francisca, a Lupita, ellas están en la Gustavo Madero, en el estado, un saludo muy cariñoso para nuestro buen amigo César, para Daniel, para Blanca, para Luis, muchísimas gracias a ti por estar en este en vivo, no te pierdas las emisiones de tus confidencias semana a semana, ese problema que tú tengas, esa confusión en la relación, hazlo saber aquí, en este inbox o a través de mis redes sociales, arroba Ardilla Soler, ese es mi Twitter, mi fanpage es Roxana Soler, entre comillas Ardilla, y el Instagram es arroba Roxana Soler Ardilla. Muchísimas gracias por estar siempre al pendiente de nuestra emisión de tus confidencias, acuérdate que las emisiones también tenemos psicólogos, neuropsiquiatras, para responder cada una de tus dudas, muy al pendiente, gracias a nuestra producción, gracias a toda la gente que está en la transmisión, a Edith, a Alan, que siempre están al pendiente de nuestra emisión de tus confidencias, tu amiga Roxana Soler, la Ardilla, te dice hasta la próxima, aquí en tus confidencias, chao. Chau. 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 Chau.